Bueno, buenas tardes para todos, nos encontramos aquí en casa cumpliendo el toque de queda con mis hijas María Paz, Salomé. Quiero informarles a todos los huachunlos que a partir de este momento ya es obligatorio el cierre de todos los establecimientos públicos. A partir de este momento no hay ninguna salvedad del número de célula para salir, las únicas personas que pueden estar afuera son las que tienen la salvedad por trabajo o por alguna de las emergencias contempladas en el decreto. El balance que tenemos a hoy es que tenemos a esta hora 11 comparendos por infracciones al código de policía, 23 comparendos por infracciones al código de tránsito, 12 vehículos inmovilizados. Queremos llamar la atención a muchas personas que en este momento jóvenes sobre todo que están saliendo a los parques. Ya hemos desplazado dos personas a la UPJ y si tenemos que seguir trasladando ciudadanos que no quieren acogerse al toque de queda los llevaremos a la UPJ, se les impondrá un comparendo que podrá estar valiendo entre 300 y 300 mil millones de pesos. Por eso la gran invitación es primero felicito al 99% de los ciudadanos que han acogido y que han sido responsables con la salud de ellos, de sus familias y de sus seres queridos y de todos los conciudadanos y se han quedado en casa y han acatado este toque de queda. Y a ese 1% o menos del 1% que son rebeldes, que creen que esto es un juego, invitarlos a que por favor regresen a sus casas. Esa mínima cantidad de ciudadanos a que regresen a sus casas para que la policía no tenga que trasladarlos a la UPJ de nuestra ciudad. El resto de la ciudad está en normalidad, no tuvimos desabastecimiento, con lo cual invitamos que el día de mañana, el domingo y el lunes los horarios para hacer mercado en las grandes superficies serán los mismos. Si encuentran ustedes especulación en la tienda cercana a su casa, tranquilo, vaya a las grandes superficies, a las grandes superficies, que ahí está controlado el precio y hay abastecimiento de todos los productos sin ningún problema. La única restricción será que tienen que ir en el horario establecido y que ya lo hemos comentado. Con esto cierro el reporte del día de hoy. Quiero darles gracias nuevamente a todos, gracias a Dios y seguimos adelante para preservar la vida de todos los huachunos. Que Dios los bendiga.